Hace un año ya la rentó, pues ya se venció el plazo. La verdad a mí no se me hace justo porque es el patrimonio de mi madre. ¿Tú conoces los detalles del contrato? Y volvimos a renovarlo. Le pagué dos meses adelantados más un depósito. Porque el día que firmamos el contrato, llego con un joven. Esa casa ahorita no está como a mí me la entregaron. ¿Qué está pasando aquí con usted? ¿Por qué está mintiendo, señora? Renté mi casa y ahora me la quieren quitar. Domingo 1 de la tarde por Azteca 1. ¡Gracias!